Ella baila con swing Eso me gusta a mí Celos como un hombrón de sosa Está rica, está sabrosa Mírenla bien Ella es todo para mí Soy su pelo fiel La quiero muy dentro de mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces Y te creen Para luego perder la fe Pero recuerdo el aquel Aquellas noches de pasé Nunca me basta, quiero más Más, más Dame la libertad Más, más Para entrar en tu bar no se te soñar Más, más Suelta la rienda, pierde el control Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale, no pares No dejes de bailar Sé que la vida es una fiesta y goza Ando muy feliz Bacando por ahí No me hagas de problemas Tiempos puros o de roca Qué bello es vivir Sin miedo de seguir Mírenla bien La quiero muy dentro de mí Ella me atrapa con su red Con sus encantos de mujer Tantas veces Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo el ayer Aquellas noches de pasé Nunca me basta, quiero más Más, más Dame la libertad Más, más Para entrar en tu bar no se te soñar Más, más Suelta la rienda, pierde el control Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale, no pares No dejes de bailar Que la vida es una fiesta y goza Y es que no puedo ver la fe Aquellas noches de placer Nunca me basta, quiero Más, más Dame la libertad Más, más Para entrar en tu bar no se te soñar Más, más Suelta la rienda, pierde el control Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale, no pares No dejes de bailar Dame la libertad Habla tu canción padrán Para entrar en tu bar no se te soñar Echa tu palante, no te queda atrás Suelta la rienda, pierde el control Mueve ese cuerpo a lo con sabor Y ahora dale, no pares No dejes de bailar Que la vida es una fiesta y goza Sigue, 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 dame mal